Ex, ex, actual o lo que sea, me trajo la lanza del vientre con ritmo de cumbia y qué sé yo, qué pop. Y vengo acá y me encuentro con vos. ¿Qué insistís? ¿Con qué fuiste? ¿Sos o serás algo que no puede ser, Luna? ¡Déjame ir! Yo no quiero ser nada con vos. Vos no me estás pasando, Inspiro. Expiro. Pasa que pasó, Inspiro, Expiro. Y si pasó y lo estás negando, va a pasar de todo menos nada. Vos no me estás pasando. Vos no me estás pasando. Inspiro, Inspiro, se me pasó.